¿Sabías que inyectar vitamina K a un paciente con cirrosis hepática puede ser muy peligroso? Existe una prueba de coagulación que se llama INR. Esto, cuando está alto en un paciente que no tiene cirrosis hepática, se le da vitamina K y todo bien. Pero esta historia es distinta cuando el paciente tiene cirrosis hepática, ya que este INR alto puede ser un medio compensatorio. Si yo le pongo la vitamina K, lo que voy a hacer es probablemente generar más trombos que pueden hacer que el paciente se descompense. Entonces, ¿para qué me sirve el INR en un paciente con cirrosis hepática? Pues cuando este INR está alto en estos pacientes, lo único que me está diciendo es que el paciente puede tener una enfermedad un poco más avanzada. Si tienes dudas, puedes dejarlas en los comentarios. Y recuerda que existen estrategias efectivas contra la cirrosis hepática. Si quieres conocer cuáles son, dale clic a este botón.